Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar de la compañía de responsabilidad limitada, la LLC. Una compañía de responsabilidad limitada, LLC, es la clase más nueva de estructura de negocios puesta en marcha por la ley. Es considerada como una estructura híbrida, ya que no es una sociedad ni tampoco una corporación. Pero combina muchas de las ventajas de estas dos entidades de negocios. Cada vez son más los nuevos empresarios pequeños con potencial de crecimiento que prefieren constituir su negocio. Desde el principio, como una LLC, que le ofrezca ciertas ventajas tributarias y a su vez establezca límites a sus obligaciones personales ante cualquier deuda y o demanda judicial que pudiera contraer su negocio. La característica de una LLC, la flexibilidad y las ventajas fiscales, además de la protección de los bienes personales, gracias a la responsabilidad limitada, son algunas de las características que hacen atractiva esta estructura de negocios. Como veremos a continuación. Mientras que los dueños de las corporaciones se llaman accionistas y a los dueños de las sociedades se les llama socios, una LLC está conformada por miembros. Una LLC puede estar compuesta de uno o múltiples miembros. No existe un número máximo de miembros que se debe tener en cuenta. Es decir, que la cantidad de miembros que puede tener una LLC es ilimitada, todos los que usted quiera. La membresía no solo se limita a personas, las corporaciones, las sociedades e incluso alguna otra LLC pueden ser miembros de una gran Limited Liability Company. La membresía tampoco se limita a los ciudadanos americanos o residentes de este país. Por lo tanto, los no ciudadanos, extranjeros, turistas, pueden ser propietarios o copropietarios de una LLC. Generalmente, los miembros reciben un porcentaje de la propiedad de la LLC. Esto depende del tamaño de la contribución de capital de cada miembro en relación con el importe bruto del capital aportado por todos los miembros. Cada miembro puede tener una asignación distinta, una labor a la que debe desempeñar dentro del concepto comercial. Siempre que la LLC incluya una cláusula que especifique la asignación diferente que previamente se acuerda por sus miembros. La administración de una LLC depende de la manera que usted quiera administrarla. La LLC administrada por sus miembros, siendo esta la forma más común que se utiliza para la administración de los miembros de una pequeña LLC. Bajo esta forma de administración, todos los miembros tienen derechos iguales de votación, elección, pos de voto. Para alcanzar una decisión y a cualquier momento el miembro o dueño de la LLC se le permita participar activamente en las operaciones de la empresa. Por otra parte, la LLC puede ser administrada por un gerente o un administrador. A veces cuando hay muchos miembros en una LLC pueden surgir conflictos de intereses o simplemente es fácil ponerse de acuerdo para llegar a tomar una decisión por la empresa. En estos casos se pueden designar a un gerente o un administrador. Este puede ser un miembro de la LLC o quizás no, un personaje externo. Incluso pueden haber más de un gerente o administrador si la empresa tiene más capacidad de comercio. En este caso, solo el gerente o los gerentes o el administrador tienen la capacidad de votación para tomar decisiones y actuar como agente en nombre de la LLC. Mientras que los otros miembros solo comparten las ganancias de la LLC. Una LLC no tiene valores o acciones. Los miembros tienen intereses, que son los derechos de recibir ganancias. Los intereses pueden ser transferibles, un interés participativo. Al igual que la corporación, los miembros pueden crear resoluciones o acuerdos y votar sobre la venta, transferencia o compra de sus intereses. Sin embargo, la transferencia de intereses no proporciona al comprador ningún derecho para controlar o administrar la LLC. Recuerde que en esta época estamos concentrados en saber determinar cuál es el negocio apropiado y bajo qué modo se debe crear para que éste le pueda dar la mayor confianza en la administración de su negocio. No olvide de suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.